Amigos, eso fue lo que ocurrió un día como hoy, pero hace muchos años. Los invito ahora a que escuchemos las palabras del Padre Salvador Ahumada. Estar en la familia es un valor súper importante. Es poder descubrir que en la familia hay que tenerse confianza, apoyarnos unos a otros. Sin duda alguna, una de las cosas que como hispanos más extrañamos estando acá en Calgary es la familia. Y en la familia ensayamos, probamos, que uno de los valores que más apreciamos es hablar con la verdad. Sin duda alguna, cuando alguien en la familia nos miente, dudamos no solamente de ellos, sino incluso de nosotros mismos, de quiénes somos, de lo que valemos. Por eso es que la verdad es tan importante. Pero a la vez, al llegar aquí nosotros a Calgary y sentirnos como en casa, es poder descubrir que la verdad sigue siendo importante. Aquel que llega mintiendo, diciendo cosas falsas, de alguna manera no puede ponerse en sus propios pies. De alguna manera le cuesta trabajo ayudarse a sí mismo a poder seguir adelante. Se siente falseando la verdad, se siente sin duda alguna también nervioso, atemorizado, en un tiempo constante. Y claro, cuando sabemos que Canadá, algo que no perdona, es el que le digamos mentiras, más nos asustamos. Por eso es que hoy te invito a que revaloremos la importancia de la verdad. Que como latinoamericanos, como hispanos, nunca digamos, es que en mi país le quitamos a alguien los calcetines sin tocarle los zapatos. Al contrario, debemos nosotros ser orgullosos de ser verdaderos, de ser directos, de ser aquello que nosotros hemos aprendido y que es valioso, desde lo que es nuestro ser y nuestra identidad latinoamericana, y desde nuestra fe que podamos nosotros tener. Es importante hablar con la verdad, hablar con esa verdad que nos identifica. El que dice la verdad no va a temer después, no tiene que esconderse, no va a ocultar quién es. Al contrario, una vez que la verdad es dicha, descansas, eres libre. Por eso es que como latinos, bienvenidos a hablar con la verdad, a ser verdaderos. Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Que Dios te bendiga. Muy acertados los comentarios del Padre Salvador con respecto a la familia y hablar siempre con la verdad. Amigos, ha llegado el momento de ir a nuestra sección deportiva y la cobertura especial que hemos llevado hasta ustedes con el Calgary United. Subway Soccer Center presenta Oh, yeah, yo! Oh, yeah. Oh, yeah. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!